muy buenos días viajeros oigan antes de que se me empañe este lente e iniciamos el día muy bonito vamos a conocer los alrededores de mandalay y les presento a robert robert va a ser mi moto taxi ahí está la moto y es una manera muy popular de conocer los alrededores ahorita les cuento un poco más porque se me está empañando eso así que vamos chulada de amanecer viajeros esto es amarapura y es un lugar muy popular por esto que es conocido como el puente más antiguo y más largo del mundo hecho de madera de teca mide 1.2 kilómetros es un tour muy popular desde mandalay pero generalmente los traen al atardecer y yo le pedí a mi moto taxi que me trajera al amanecer para ver cómo despierta la ciudad encontrar menos turistas y un poco más de monjes y la verdad está siendo precioso está cayendo un tormentón y he sido abandonado en mi barca por mi balsero pero la luz es tan preciosa y hay un arcoíris ya no más pero ya estoy empapado 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 y nosotros está mirando muy buen punto el puente de uvein es uno de los sitios más visitados cerca de mandalay y ofrece una visión extremadamente fotogénica la madera de teca es de las industrias principales del país y reconocida por su resistencia y calidad más de mil pilares sostienen el puente que todos los días atraviesan turistas monjes y locales el lugar es muy popular con los fotógrafos y no es difícil entender por qué pues la verdad el puente si está muy bonito no se fijen mucho mi pelo viajero porque acuérdense que cayó el tormentón y perdimos toda vanidad pero bueno el puente está precioso no importa si vienen muy temprano o al atardecer es un puente muy largo entonces creo que lo van a gozar me gustó mucho mucho lo único lamentable si es la cantidad de basura que hay muchísimo plástico y unicel de verdad es una pena siento siento muy feo porque eso habla de lamentablemente el poco y el bajísimo nivel de educación que hay en este país que mi alma tiene serios problemas de educación obviamente por su historia ojalá esto cambie pronto nada viajeros independientemente que este sea un problema de los locales ustedes cuando vengan por favor no tiren basura hay un montón de botes de basura y es fácil tirar tu basura en uno de esos pero bueno precioso lugar me encantó parece ser que va a seguir lloviendo entonces vamos a desayunar y todavía hay mucho que mostrar bueno aquí estoy con el buen robert me acabo de desayunar un arrocito por menos de un dólar en este restaurancito que aunque de decir que ya me cruzaron un par de cucarachas con los piedras pero no importa no importa aguantamos oigan no les he hablado aquí en el mar del té aquí toman mucho que ella es como un legado británico pero es el típico teme al mar que este con leche pero también le ponen leche condensada yo la verdad es que hay la leche no es lo mío no me gusta mucho entonces yo tomo mi cafecito pero nada si les gusta el té hay muchos lugares de té del típico té de mi alma ahora sí ya nos vamos hay muchas cosas que ver en los alrededores del puente hay un montón de pagodas y de monasterios que se pueden visitar así que este es el chabón san monasteri y este y vale la pena que recorran un poco y aquí tenemos una reproducción de esta famosa roca que está a unas horas de yangon es un lugar religioso muy importante mi alma a mí no me dio tiempo de incluirlo en mi itinerario pero he leído reseñas que varían entre unos viajeros y otros pero es un sitio muy visitado sobre todo por los creyentes hay uno muy popular porque a las 10 y cuarto los monjes hacen su última comida del día y se acercan todos los turistas voy a ir a verlo pero les cuento si no estaba muy aperrado pero este aquí no hay nadie y hay unas imágenes gigantescas de buda a las 11 de la mañana cientos de monjes budistas se forman tranquilamente para realizar su almuerzo la comida es posible gracias a los donativos de fieles y turistas y es el último alimento del día para estos monjes comen en silencio mientras decenas de visitantes observamos la escena como un espectáculo un fragmento de la vida que se ha convertido en una atracción turística a los monjes parecen no molestarles y si lo hace lo disimulan bastante bien oigan pues había leído que se llenaba de turistas para el momento en que comen los monjes y la verdad es que sí pero tampoco hay tantos o sea me gustó de hecho me gustó mucho nada más hay que mostrarse respetuosos no usar el flash no hacer ruido obviamente no se les puede uno acercar mucho pero están acostumbrados y si vienen dejen un donativo porque finalmente le dan acceso a los turistas pues no cobran pero esperan un donativo de su parte me encantó aún sigo sin entender porque hay unos monjecitos de blanco pero estoy preguntando para que mi ya no habla muy bien inglés entonces no estoy teniendo la información estoy seguro que google me ayudará siguiente parada hemos llegado a Sagaín que este es un importante centro religioso aquí en Myanmar muy cerca de mandalay es una especie de colinas muy muy bonitas llenas de pagodas y de monasterios esta es la pagoda más importante que les dejo aquí el nombre porque no lo sé pronunciar pero bueno hay una imagen de buda a cuya creación se le atribuyen algunos mitos mágicos y desde aquí tienen una vista increíble de Sagaín lo especial es que aquí algunos monasterios están en cuevas esta es la cueva tiloca que no recibe muchos visitantes de hecho y estaba cerrada pero creo que es por la fiesta así que la verdad robert mi guía muy bueno que fuimos por la llave y todo y pudimos concentrar está impresionante porque está toda decorada obviamente las pinturas no están muy bien conservados porque hay muchísima humedad pero está impresionante muy bonito lugar hay una sala de meditación y se usa todavía aquí hay un monasterio entonces este lugar se usa principalmente para meditar y y y y y y y Híjoles viajeros, no es mi intención saturarlos de templos, pero es que la verdad están muy bonitos y con estas vistas, es que son demasiados, o sea, ves pagodas y pagodas y pagodas y pagodas y templos y está por ahí la universidad budista, es bastante impresionante, de hecho hay gente que lo compara con vagán, pero así como entre montañas. Muy bonito, muy bonito, pero ya hace hambre, ya hace hambre, así que vamos a comer. A la hora de comer me da la impresión de que nos llevan a todos al mismo lugar, pero la verdad el restaurancito está bastante limpio, muy bien acomodadito y barato. Me pedí unos noodles que cuestan 2 dólares y no son los más ricos que me he comido en la vida, pero están buenos, así uno llena y le puede seguir. Si tienen alguna preferencia por algún restaurante, háblenlo con su guía o chofer antes de cuando estén iniciando el día y pues se los tiene que llevar a donde ustedes les digan. Si no, pues déjense llevar. Vamos a seguirle. Ya estamos a bordo de este bote que nos va a llevar hacia Ingua o Ava, también conocido como Ava. ¡Vámonos, vámonos! Ahí les va como sucede normalmente. Normalmente vienen, los dejan en el botecito, cruzan a Ava y la gente recorre arriba de una carreta de caballos. Pero como yo sé que ustedes son turistas responsables y evitan en la medida de lo posible el uso de los animales, la otra opción es decirle a su motociclista, su mototaxi que los acompañe. Especifiquenle que quieren ver Ava, que no quieren usar el caballo. Eso significa básicamente un aumento en el precio, pero si lo apalabran desde el principio como yo, pues ya viene incluido. Nada más hay que pagar el ferry junto con la moto, pero yo creo que es la forma correcta. Mira cómo baila el elefante, mira cómo baila. Ingua fue capital de Birmania en cuatro ocasiones, por lo que el área está esparcida de ruinas, templos, monasterios y sitios de interés. Hay una ruta que siguen los guías, pero al final tú decides dónde parar y qué lugar llama más tu atención. Yo comencé el recorrido visitando un antiguo monasterio cubierto con decoraciones de estuco muy bien conservadas. Pasamos por una torre inclinada, que es lo único que queda del antiguo palacio. Y después llegamos a un precioso monasterio hecho completamente de madera de teca con una atmósfera increíble. Para finalizar subimos a las ruinas de un conjunto de pagodas para apreciar el atardecer. Pues esta es la última visita del día, viajeros. La verdad es increíble. Todas las ciudades que hay alrededor de Mandalay que tienen tantos monumentos increíbles. Creo que se le pueden dedicar más días a toda esta zona porque hay mucho, mucho, mucho que ver. Normalmente este tour termina en el puente en el que iniciamos la mañana y la gente vaya a ver el atardecer, pero yo decidí iniciarlo ahí y ver el amanecer. Entonces me agarro aquí el atardecer en estas ruinas de templo. Y nada, comenten todo lo que quieran. Me encantó. La verdad es que Mandalay es una ciudad que yo no esperaba mucho y creo que tiene un potencial increíble, increíble. Tiene mucho, 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 muchísimo y me gustó, me gustó bastante. Robert es un gran guía. Hizo todo lo posible para que yo viera todo lo que quería ver. Está muy chistoso. Su inglés no es muy bueno y de hecho se acaba de echar una flatulencia en frente de mí. Muy sonora y los dos nos reímos mucho. Pero la verdad una disposición excelente para que todo saliera muy bien. Y eso la verdad se agradece. Y nada, aquí terminamos, viajeros. Una preciosidad. Qué bonito es lo bonito. Gracias por pertenecer a tu comunidad y comenten, comenten, comenten. Ahora sí, viajeros, bienvenidos a Bagan. Hay dos mil templos en Bagan, aunque hay quien dice que hay tres mil y otros que hasta cuatro mil. Se necesitan dos cosas para hacer esto posible. Uno es una buena zanjada a la cartera. Ya pueden venir, visitarla, tomarse algunas fotos, nada más chequen a ver si no aparece algún fantasmita en sus fotografías. ¡Suscríbete al canal!